Acá y Allá Estudios Amigos sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos Este es un podcast original de Acá y Allá Estudios Plebes estoy muy contento con toda la plebada que nos está escuchando en Spotify, Amazon Music, Google Music Sobre todo la plebada de Estados Unidos, muchas gracias, me han estado mandando mensajes, fotos de que se ponen a chambear Se ponen los audífonos y a escuchar el podcast de acá entre nos Muchas, muchas gracias a la plebada de Estados Unidos ¿Por qué doy gracias en especial a la plebada de Estados Unidos? Porque pues digo verga weón, estamos en México y hay raza que nos apoya desde Estados Unidos y eso se me hace muy chingón Pero también agradezco a las personas que nos escuchan en México Muchísimas gracias, muchísimas gracias Este contenido se hace para ustedes y es de ustedes así que gracias a la raza que nos apoya Plebada pues estamos en un capítulo más de aquí entre nos Este, tenemos un gran, gran invitado, un gran amigo de hace tiempo Ya lo pudieron ver en la miniatura, mi compa chino Jesús, ex vocalista de los del Arroyo viejo Carnal, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio y pues a todo tu público, tu audiencia Un abrazo y bendiciones a todos Vamos a ver que sale aquí y no, 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 al contrario viejo, muchísimas gracias por venir Y vamos a ver que sale, una platiquita relax, tranqui Y pues seas bienvenido acá entre nos con el compa voz Ánimo Acá entre nos Con el Ox Compa chino, ¿cómo anda? ¿Si te puedo decir chino o no, güey? Claro que sí, carnal, este, chino pa' los amigos Chino pa' los amigos Jesús, para el público, para todos ustedes Este, pues al millón, carnal, al millón Yo te digo chino porque así te conocí, pues, así, de hecho, sí, creo que sí me presentaron Ah, el compa chino, ah, ¿qué onda chino? Sí, así me conocen desde, pues, de morro, carnal No sé si por los ojos, tal vez por el pelo, ya ves que lo de pelo lacio, pues le dicen Pero le dicen chino Pelos chinos, quién sabe por qué, güey Pues aquí estábamos, carnal, este, tú dices, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo andas? ¿Qué andaba haciendo ahorita, güey? Andaba, pues andaba comprando una gorra, carnal Ah, órale Andaba comprando una gorra y pues vueltas de la casa, ya sabes, ¿no? ¿Te gustan, te gustan más chiles gorras? La neta, sí, carnal, en especial las negras con garabatitos sencillos, pues ¿Te gusta ver el color negro, güey, en general? El color negro, carnal, sí ¿Representa algo? Representa, pues, representa como seriedad, hermano, como profundidad, pues Ah, ok, ok De hecho, es lo que te decía afuera, güey Siempre me has dado esa imagen tú de que como que eres muy, muy a lo tuyo, pues Muy hermético, ¿no? Se puede decir, carnal Así que esto es mío y este es mi núcleo y nadie puede entrar en ese núcleo porque es mío y lo respetas un vergal, pues Sí, claro, trato de socializar con la gente, de este, de darle, le ofrezco mi amistad, de darle la mejor cara Pero sí tengo yo un núcleo, pues, personal, ¿sí me entiendes? Yo me imagino que todos, ¿no? Sí, claro, güey Sí, pero a veces una persona somos más introvertidos y otros extrovertidos, entonces Pero en especial tú sí siento ese rollo y se respeta, ¿no, güey? ¿Te pasó algo, güey? ¿O tienes algún pedo? Fíjate que no, carnal, lo que pasa es que siempre me ha llamado la atención lo oscuro, todo lo que viene siendo este... ¿Cómo te explico? Lo profundo, pues Por ejemplo, si te das cuenta en las letras de mis canciones Trato como de profundizar, de que tenga un concepto detrás, ya lo dijo Residente, carnal, en una entrevista Ah, ok Este, que él trata de hacer sus canciones Que tengan un concepto, no hacer una canción nada más porque sí, un corrido nada más porque sí, sí me explico Sí, sí, sí Siempre me ha llamado a mí la atención esa parte que no sé si se le puede decir lo esotérico, lo hermético, carnal O este, no sé cómo explicarlo bien, pero hay algo de eso Y cuando compones el mood se pone oscuro también, denso Sabes, carnal, que mi modo de componer era subirme, antes vivía con mi abuela Ajá En la casa de mi abuela, pues hay como un techito, como una tipo de terraza hacia el patio, carnal Siempre me subí en las noches a, hay una silla, me sentaba en esa silla y a escribir, carnal ¿Mesedora? Sí, me sedora, carnal, así tipo de abuelo, pues tú sabes, ¿no? Sí, sí, sí Salud para mis abuelos, de corazón, un abrazo Este, me sentaba en esa silla, carnal, y a escribir, escribir lo que se me viniera de noche, carnal El mood de noche, pues sí me entiendes Sí, sí, sí ¿Y de los cuántos años compones, güey? Compongo, carnal, desde los, se puede decir que desde los 15, 14, 15, empecé a componer ¿Cuándo, güey? Toco ese tema porque me tocó vivirlo, güey ¿Cuándo empezaste tú en Grupo Cártel, güey? Mi etapa con Grupo Cártel, carnal, fue como en 2010, 2010, 2011 Este, ¿cómo empezó esta etapa? Haz de cuenta que yo estaba con unos amigos, que era, ¿sí lo puedo mencionar, güey? Sí, güey, sí, sí Es Alexis, que hoy está en máximo grado Ok Este es Christian, que también estuvo en máximo grado, fue bajista también Ok Ah, no, miento, carnal Christian estuvo conmigo en el primer grupo norteño, carnal ¿Cuál fue? Pero se llamaba Grupo Recargado Ah, ok Después de eso, yo me metí en un grupo con Alexis, con Adrián, perdón, lo confundí con Adrián Ok A Christian, el bajista, lo confundí con Adrián Adrián, este fue parte también de esa agrupación, se llamaba Plaza Segura, hermano Ah, ok No sé si lo recuerden No, no me tocó escucharlo Planeta pegó más o menos localmente, pues ya se estaba colocando localmente, pues ya se estaba conociendo, ¿no? Este, de ahí, creo que les ofrecieron a ellos, hermano, les ofrecieron, se salieron los integrantes originales de Grupo Cartel Y este, les ofrecieron entrar a ellos, no sé cómo estuvo el rollo, creo que Alexis lo comenta en un podcast, ya lo cuenta, pues Y este güey, pues A mí la verdad no me agrada la idea, porque pues ya estábamos consolidados como grupo, en Plaza Segura, carnal No me agrada la idea y Decido no irme, ellos sí, duraron creo que como un mes, no recuerdo bien El caso es que me estuvieron diciendo, hey, que métete, métete, carnal, y métete Hasta que dije, ok, pues, que voy a perder, pues Y yo estaba, la neta, carnal, estaba bien morro, güey, estaba bien verde, güey No me gustaba, en primera, porque me hacían cantar como el antiguo vocalista que cantaba las románticas, carnal O sea, me decían, no, pues que canta como este, y que hazle así, y haz esto Y eso es algo que nunca me ha gustado, ¿me entiendes? Sí, tú traes tu esencia, pues Sí, claro Este, y más aparte de eso Había muchas cosas, los tratos, carnal Me trataban muy, muy mal, así, no sé, en ese tiempo Sí, sí, sí Pues en ese tiempo, carnal, a mí, yo conocí lo que viene siendo, pues, fumar, pues, fumar hierba, pues Sí, la neta Y en ese tiempo era bien satanizado, carnal, ahorita, pues, ya, ya todo mundo Sí, ahorita es bien normal, güey Por curiosidad, hermano, sí, por curiosidad, por, no sé, por probarla por primera vez, y así, ¿me entiendes? Ya es más normal, pues, pero en ese tiempo, uff, carnal, era De hecho, yo te pregunto eso, güey, porque yo ahí te conocí, güey Yo, a mí, yo hice una fiesta en el Hollywood, güey, que se llamaba Skull Party, güey Y a mí me dijeron, oye, eh, Grupo Cártel quiere que les dé chance para tocar aquí ¿Y cuánto me ha cobrado? Le dije yo, porque, pues, no tengo feria No, 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 que nomás una hora grata Ah, pues, fierro, le dije yo Sí, sí, recuerdo esa, esa vez, Ternan, sí, mon Y tocaron, y me acuerdo que estabas todo Y éramos como un tipo patito feo, porque, a la verga, no son, no son los del cártel original, güey, sí, sí, sí Y esa madre fue como un estigma también, güey, la neta Sí, 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 pues, por una parte sí me afectaba poquillo, pues, la neta Porque daba inseguridad de eso, más que nada Sí, porque no eres tú, pues O sea, te estás colgando, a lo mejor, o estás agarrando una fama que no es tuya, pues Exactamente, carnal, y yo, pues, siempre he respetado, pues, a los integrantes originales, pues No, incluso un grupazo, güey Sí, no, fue un grupazo y siempre, de hecho, son una de las influencias musicales, pues, que tengo Porque siempre he sido de que regional, mexicano, corridos, norteño Y a la par, carnal, metal, trash, punk, grunge, todo ese tipo de cosas, pues, ¿me entiendes, güey? Sí, 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 sí Oye, güey, ahorita que tocas el tema del Residente, ¿qué opinas de esa tiradera, güey? Pues, la neta, carnal, güey, sea o no una estrategia de marketing, se puede decir así Tiene mucha razón Residente, carnal, porque hay muchos artistas Bueno, no artistas, pues Hay muchas personas, güey, que son famosos, güey, que les pegan nada más una sola rola, güey O, o este, les hacen las canciones otros, otras personas, carnal, ¿sí me entiendes? O, o, simplemente sus productores se dedican a juntar canciones y a dárselas al artista Oye, güey, pero eso, ahorita que tocas el tema, ¿se te hace a ti algo mal? O, a mí en lo personal, yo no soy músico, pues digo, pues, el fin justifica los medios, ¿no? Sabes, carnal, no se me hace algo mal, pero se me hace aún mejor la esencia de un artista Que hace sus propias rolas Si lo consideras un artista completo, pues Claro, güey, que le mete su concepto, pues, hay unas cosas De hecho, yo traigo todavía una inquietud de hacer un disco conceptual, güey Que es un disco conceptual que todas las rolas hablen, sean diferentes temas Pero que a final de cuentas, sean, den el mismo concepto, pues Lo ha hecho Pink Floyd en su momento, carnal, lo hicieron The Beatles en su momento Y es algo que no han, que no han hecho, pues, aquí en el regional mexicano Quieres revolucionar esa parte, güey Siempre ha traído sin que... A ver, sí, también un ejemplo porque no entiendí mucho, güey O sea... Un disco conceptual, güey Ajá Hay un disco que se llama Sergeant Pepper, güey De The Beatles Estos güeyes, pues, todas las rolas son diferentes, ¿no? Pero a final de cuentas es un concepto Viene siendo un concepto que es como un concierto, carnal Y ellos se ponen otros nombres, otros seudónimos, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí Pero a final de cuentas, detrás de eso, son The Beatles, pues Ah, de ver, ya está perro ¿Has escuchado Tinidez, güey? La neta no, carnal Tinidez se llama, Paul, el que vimos la otra vez Pero es un unplug, se llama, ¿no? Ah, sí, güey Sí, ¿no? Un unplug, ¿sabes qué es un unplug? Sí, claro, es un... Acústico el pedo Ajá, pero Tinidez es un canal, güey De YouTube que se llama Tinidez Sí, güey De este... No sé si te ha tocado verlo De hecho ha estado Mac Miller, güey Que es una biblioteca, güey Ha estado Mac Miller, Adele, Bruno Mars Dua Lipa Esos artistas, güey Y están... El concepto es que están en una biblioteca Bien apretaditos todos, güey Y ponen los instrumentos acústicos Y se escucha, güey Bien pasada de verga Fíjate que... Se me hace que he visto videos Pero no estaba enterado de que... De que era ese... Ese concepto que me... Ajá Que me dices El concepto es... Es unplug, así se menciona, ¿no? Y... Es acústico el pedo, güey Y la neta Esa madre, yo decía Esa madre que lo hagan en... En... En regional, güey Porque está como muy orquestado Me ha tocado ver los... Los unplug de MTV Que es de Nirvana Sí, sí, sí Esos de Zoé De Zoé De Zoé, la neta Fue muy sonado Evo, imagínate esa madre Con tu música, güey Pues no pierdo la fe, carnal La neta No pierdo la fe No, pero crearlo tú, güey O sea, tú crearlo Crear un unplug Sí, o sea No esperar que alguien te invite No, tú decir Evo, voy a sacar un disco Un unplug así, güey Pues estaría bien, la neta, carnal Hacer una escenografía acá Con velas y todo eso Ajá Sí, es cuestión de... De echar a andar la creatividad Sí, güey Estoy en ver ¿Te consideras creativo, güey? Me considero Creativo, carnal Mi mente todo el tiempo Está revolucionando Mil por hora, güey Pensando ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Y no batalles con esa madre, güey? Fíjate que sí, carnal O sea, no juega en tu contra a veces De repente soy muy inquieto Y que juegue en mi contra La neta No, carnal Trato de mantenerme mentalmente sano Ah, ok, ok, ok ¿Te has tratado con algún psicólogo? ¿Psiquiatra? Me traté, carnal Después de lo de De lo que pasó con los del arroyo Ajá Yo caí como un tipo de presión, güey Ah, ok A mí me Pues me afectó Porque la música Para mí, carnal Sí, sí, sí Es un área En la que A la verga Desde niño, güey La música a mí pasí, carnal Yo era de los que le Le quitaba las cazuelas A mi jefa, güey Los baldes Donde lavaba A mi abuela, pues Y a la verga, güey Hacía baterías, güey Hacía Agarraba escobas, güey Hicieran las guitarras, güey Cómprame un pianito, ma Y me compraban un tecladito, güey Desde morro, carnal Y desde entonces Tú traes Fijo esa marca La música es lo tuyo, pues Sí, güey La neta, sí Entonces Pasa los del arroyo, güey Y caes en un trance Tipo de presión La neta, sí Fueron momentos oscuros Porque, pues Para mí era Era algo Pasado de verga, güey Era lo máximo Pues para mí De estar Ante un vergal de gente, carnal Aparte fue algo que Me tomen o no en cuenta Yo me siento fundador, carnal Porque hay una historia Detrás de Pues nadie sabe ¿Y la podemos saber, güey? Claro que sí, carnal Ok Los del arroyo No es la primer ruptura Que tienen, hermano Hace cuenta que Los del arroyo empezó Mencionaste ahorita Grupo Cártel Grupo Cártel En las tardes Ya cuando yo estaba Perdiendo el interés Por ese grupo En las tardes Yo me juntaba Con este Con este chavo Con el del requinto, güey Con Con Enrique Sí, con los del arroyo Y en las tardes, carnal Yo le Pues yo le pasaba rollos Pues en la guitarra Sí tocaba él Pero recuerdo que tocaba Canciones que de maná Y cosas así Pues cosas más Más X De rondalla, carnal Así Cosas que te aprendes En la rondalla Y yo le enseñaba Que escalitas Creo que Él ya empezaba A escuchar otro tipo De música Que Jesús Ojeda Sí me entiendes Ese tiempo estaba bien fuerte Jesús Ojeda Un saludo para el viejo También Este Y hace cuenta, güey Que Que yo Me juntaba con ellos En las tardes, güey Su primo Apenas empezaba A agarrar la guitarrilla Haz de cuenta, güey Que este Pues yo tenía Otras amistades, güey Yo tenía otros rollos En ese tiempo Yo tengo un camarada, güey Le dicen el chore Un saludo para el chore También Este güey Pues siempre andado Haciendo desmadres Teníamos un amigo En común El chore Que iba en el cobay El chore, carnal No, no No iba en el cobay No, güey Creo que no Y este güey Haz de cuenta Que este güey Y yo Hacíamos como Mandados Para un señor, güey Sí me entiendes O sea Sí, sí, sí Empezamos a hacer Como mandadillos Para un señor, güey Y en las tardes, carnal Este 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 vato Se echaba sus cervecitas Así, güey Y Y este güey Se dio cuenta De que yo cantaba, güey ¿El señor? Sí, el señor Pues Se dio cuenta De que yo cantaba, güey Y le Y le echaba sus rolas, carnal Me tiraba Me jondeaba una feriecilla Y este Pues le echaba unas rolas Y así Y yo para no ir solo Hay veces que Le decía al Enrique, güey ¿Sabes qué, güey? Ayúdame Simón, jálate conmigo, güey Sirve el ensayo Este señor, güey Le decían el poli, güey O le dicen el poli, güey Ok De hecho, hay un corrido, güey Hay un corrido De los del Arroyo Que fue de las primeras grabaciones, carnal Que es el corrido del poli, güey ¿Tú lo escribiste? Yo lo escribí, carnal Yo se lo hice al vato, güey Fue en ese tiempo, güey Ya tocábamos en el Happy Beer, güey Ok, ok Yo creo que sí te acuerdas Más o menos de esa etapa, güey Ya tocábamos en el Happy Beer, güey Pero No teníamos nombre, carnal Y nos decían Los Alegres del Arroyo, güey No sé si te acuerdas de eso No me acuerdo Pero sí me lo comentó este, güey Eran Los Alegres del Arroyo, carnal Entonces Un día Necesitábamos un nombre, carnal Sí, güey Y a mí Los Alegres del Arroyo Se me hacía bien La verga No te gustaba No te llenaba Está muy feo, pues, la neta Entonces yo les dije, güey Les propuse ¿Sabes qué, güey? Pues hay que quitarle Los Alegres nomás, güey Hay un chingo de Alegres ya Alegres de Terango Alegres del Barranco, güey Alegres de la Sierra Los del Hay que poner nomás Los del Arroyo, güey Y sí, güey Así nos presentaron Creo que Pablito, güey No sé si recuerdas Al Pablito, carnal Pablito El Félix El Félix Es mi primo, güey Ahora no sabía, güey Este güey Fue el que nos preguntó Eh, ¿qué nombre se van a poner? Y así, güey Los del Arroyo Ah, pues, los del Arroyo Fue en Berguiza, güey No sé con quién Yo creo que con el encargado, güey Del Happy, güey Y ahí nos pusieron Hoy los del Arroyo, güey En Caliente Ah, es que ese güey Trabajaba ahí conmigo En el Happy El Pablito Sí, sí, sí De hecho, güey Ya lo comenté en otros podcasts, güey De hecho Mi carnal es amigo del Gusano A la gente que ve los podcasts Ya sabe que lo estoy hablando Y me lo encontré yo el Gusano Una vez Y, eh, ¿qué onda Gusano? En la verga No, pues, aquí Oye, güey ¿Y qué anda haciendo? No, pues, estoy tocando en un grupo Ah, sí, ¿cómo se llama? Los del Arroyo, me dijo Y yo adentro de mí dije Qué culero nombre a la verga Dije yo, güey Pero porque yo vivo por un Arroyo, güey Yo vivo por el Arroyo del Piojo, pues Sí, güey Y a mí siempre esa madre De este Pues, se me hacía bien culero el Arroyón Ahí, pues Pero a lo que voy con esto Me sirvió una lección, güey Porque Lo comenté en el podcast pasado, güey Pues el nombre Lo O sea, el nombre no te hace una agrupación Tú haces a la agrupación Los músicos Exactamente, güey Los músicos son los que hacen a la agrupación El nombre a la agrupación Le dan la presencia, pues Sí, tú te puedes llamar Cerote Norteño Vamos a suponer Pero Pero si tu música está bien verga Si tu música Como el caso de Calibre 50, güey O sea, si te pones a pensar El nombre Calibre 50 Pues es un nombre fuerte, güey ¿Por qué? Porque Calibre 50 de un arma, pues Pero estos güeyes Se romantizaron, güey Hicieron rolitos bien románticas Entonces ellos hicieron Que el nombre Cayer en el gusto de la gente Sí, expandieron pues Su repertorio Eso está bien verga Que Que el nombre Tú le vas a dar el giro Que tú quieres O sea Con lo de Cerote Norteño Me pasé verga Pero Te puedes llamar Un nombre muy sencillo Grupo Marrano, carnal Grupo Marrano Grupo Marrano A la verga Son unos musicazos, güey Sí, güey Unos musicazos Hablando de música Son muy buenos músicos, va, güey O sea Tocando instrumentos Cantando Sí, güey Tengo entendido yo Que son músicos Que han estado O han colaborado Con agrupaciones grandes, güey Así Tipo Regiomontanos Y No estoy seguro, la neta ¿Para qué Me voy a dejar ver tan ignorante? Pero Sí, son unos musicazos todos, carnal Sí, sí, sí Total, güey Este Necesitamos un nombre Vanchinga Pablito a la verga Para allá, para adentro, güey Y Los del Arroyo Desde ahí Los del Arroyo para allá Los del Arroyo para acá, güey Fiestas familiares Fiestas De amigos, güey Fiestas colirios, güey De todo, güey Después de eso, carnal Se viene una ruptura Esta ruptura fue porque Yo jalaba Con las cuatro patas, carnal Si tocaba Si era cumpleaños De un sobrino Del Enrique, güey Ahí tocábamos Si era un cumpleaños De la mamá del gusano, güey Ahí tocábamos Y yo jalaba, carnal Yo jalaba A mí me gustaba un vergalo, güey Jalaba con las cuatro patas Y yo Un día les pedí un paro, güey Para un Para un familiar mío, güey Para tocar, güey Y me batearon, güey Entonces yo dije Pues me agüité, güey La neta Me agüité, pues No, pues la neta, carnal Pues así no es el rollo Y me abrí, güey La neta, pues Chamba, a mí me sobraba, güey Chambié con una band Con banda de ilusión, güey Chambié, güey Chambié con Con un norteño Que se llama Quince al Norte, güey Chambié con un chingo de gente, güey Si no Si no iba con otro músico, carnal Le ibas a buscar Le buscaba, güey Machín Y este Haz de cuenta, güey Que Se rompe, güey Se rompen los del arroyo Pero Yo empiezo a buscar Otros músicos, güey Empiezo a buscar Otros músicos Porque teníamos Pendientes fechas, güey O sea Toquines, pues sí Contrataciones Pendientes Un año nuevo, carnal Nos contrató un Un señor En paz descansa el señor Yo le hice un corrido, güey Se llama Inicial SNQ, güey Ese corrido, güey Gracias a ese corrido, güey Me hace un obsequio Este vato, güey Que fue un sonido, carnal Y Y en ese año nuevo me dijo Quiero que se traiga ese sonido Para ver cómo suena Sí, sí, sí Y yo, pues Jalado, pues Fierro Cuando llego allá, carnal Ya están los plebes, güey ¿Qué están haciendo aquí? Me pregunto yo Pero no les digo nada, pues Yo ya iba con otros músicos Porque iban a ser los del arroyo Porque, pues Yo miraba las cosas en serio, pues Sí, sí, sí Tú querías formalizar las cosas Sí, claro, güey Yo miraba las cosas en serio Y este Miren a los plebes allá Yo Qué verga, güey ¿Qué están haciendo aquí, güey? No les dije nada, carnal Yo seguí mi chamba No les dije nada, güey Desde ahí, güey Ya Pasaron los días, güey En ese tiempo se usaba El Blackberry, güey Machín Un día me levanto, carnal Y miren las publicaciones así De ellos, güey Que habían registrado el nombre, güey Habían registrado el nombre Entonces Yo Pues Ya no me aguito, güey Ya me emputo, güey Pero Igual, güey Yo soy de las personas Que aguantan un vergal, güey Hasta que Se llena el El saquito de piedritas Sí, carnal Y Explotas, güey Y ya, güey Me alejé, carnal Nomás me alejé Y le seguí buscando, güey Le seguí buscando, güey Total Se llega Pasa el tiempo, carnal Pasa el tiempo Ellos Creo que buscan un bajista, güey Pero, pues, no les fue No les fue igual, güey La neta Creo que Pues yo me llevaba ahí en el barrio, carnal Ahí con los camaradas Y Se escuchaba cuando ensayaban, pues Y eso Y todo se sabe Pues todo se sabía en el barrio, güey Y, pues, no No les iba No les iba tan bien Al tiempo, carnal Pasa el tiempo Yo Le hablo al Enrique, güey Le digo ¿Qué onda, carnal? Le hablo por el Messenger, güey De Facebook, güey ¿Qué onda, carnal? Hay que volver a hacer los del arroyo, güey ¿O qué onda? No, pues, Simón, dice Pero Hay que ¿Qué te Perdón, güey ¿Qué te Orilló a hacer eso, güey? Las ganas de salir adelante, carnal, güey Dejar a un lado las Este Los detalles, pues Los rencores Sí, los rencores Exactamente, güey Y me animo a hablarle, güey Y Y por decir, güey Pero tú O sea, ¿cómo puedo formular esta pregunta, güey? O sea, ¿tú veías Que esos tres integrantes Era la fórmula para Éramos dos, carnal Nomás el Enrique y yo, güey Ah, ok, ok, ok De hecho, para allá iba, güey Ah, ok, ok, perdón Eh, lo invité Y le dije Eh, güey, pues Tú agarras el requinto, güey Yo agarro la guitarra, güey Y nos conseguimos una tuba Porque la neta Siempre me ha gustado a mí El Campirano con tuba La neta Mi respeto, pues Para todos los músicos Bajo y eso Pero La tuba me ha gustado un vergal, güey Siempre como suena, güey Con el Campirano, güey Y empieza este, güey No, pues Que mi primo ya toca más, güey Que Que mi primo ya está aprendiendo más, güey Hay que meterlo, güey Y yo, pues Pues Bueno, pues Jalado, pues dije Pues Total, pues Que podemos perder, pues Entonces Jalado, güey Empezamos otra vez Otra vez Empezamos a agarrar Juntamos los dos sonidos Porque ellos tenían un sonido Que su papá les regaló, güey Y este Y yo, pues Tenía el mío Juntábamos, güey A la verga Y íbamos a chambear, güey En ese tiempo Ya empezamos a conocer Más racita, carnal Cerraban los del sonido, pues Simón Sí, sí Ya empezamos En ese tiempo, carnal Nos 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 encargábamos Mi carnal y yo, güey El él Simón Mi carnal y yo Nos encargábamos de las llamadas Carnal, de los clientes Hubo un tiempo en que nosotros Éramos los Los que se arreglaban Con los clientes Y eso Ok, la oficina Se ponía Sí, mon Sí, pues Ahí enseguida Había una En la casa de mi abuela, carnal Ahí enseguida Hay una Una casa que está Abandonada, pues Tiene dueño Pero Como te digo No está habitable, pues Y ahí metíamos Pedimos permiso Y ahí metíamos el sonido Y ensayábamos Ahí todo, pues Y haz de cuenta, güey Que era una cuevita La otra estaba chilo, güey Y pisteábamos Y le invitábamos Raza, carnal Lo acomodaron Sí, mon Era una cuevita chila, pues Vamos a A chambear, güey Chambear, güey Ya conocimos raza De más acá Porque Ahí fue donde conocimos Al personaje este De la canción Tomen nota, hermano Empezamos a chambear ¿Se dice en el corrido Quién es el personaje o no? Se mienta como el Neto Roca, carnal Ah, ok, ok Simón Neto Roca Se mienta como el Neto Roca En ese tiempo Nada más había un corrido Que había sonado machín Que era el de los seis impactos De los Ah, ok, sí, cierto De Regido En ese tiempo se llamaba Regido Regido Con Pavocho Un saludo también Con Pavocho También Este Pues En ese tiempo, carnal Yo empiezo a escribir Corridos de lo que veo Y de lo que De lo que se empieza De lo que De lo que miraba Pues en las tocadas Y todo eso Pues empiezo Empiezo a escribir Corridos sobre eso Se escribe Tomen nota, carnal No fue uno de los mejores Corridos De hecho, no fue uno De los que Más me gustan a mí Pero Fue lo que le gustó A la raza Este Cómo Cómo revienta Ese corrido, hermano Revienta Cuando Cuando empezamos A tocar nosotros Pues en las fiestas De Así de placosos Fiestas privadas Sí, fiestas privadas Empezamos a conocer A más raza En ese tiempo Se nos En una tocada Se nos arrima El que era Nuestro manager En este En este caso Danilo Ahí Se nos arrima Este güey Nos conoce Ahí nos conoce Pues nos saluda Este Este vato De ahí nos arrima Con un compositor Muy famoso Compuso El Karma Ok Y este Y este compositor Nos empieza a apoyar Con temas Con grabaciones Financiarnos las grabaciones Trajes Chingo de cosas Yo la neta Sí estoy bien agradecido Saludo Para el Compa Danilo Saludazo Y este Ya has de cuenta Güey Que Nos Ese otro compositor Que te digo El compositor Del Karma Güey ¿Quién es güey? Le dicen el 10 Carnal Ah ok El 10 Este compositor Güey Nos Nos apoya Machín Güey Nos empieza a financiar Güey Machín Machín Incluso güey Nos conecta Con una compañía Que se llama Gerencia 360 Un saludo También para la compañía Para todos ellos Esta compañía Carnal Pues Tenía artistas Ya bien colocados Tenía artistas Bien colocados Este Nos hace un contrato Lo pensamos Nos jalamos Güey Y al tiempo Viene Adrián Favela Carnal Acá Culiacán Pero lo que pasaba Era que cuando venían Por ejemplo Venían artistas O músicos O grupos En ese tiempo Lo único que tenía carro Era el Enrique Y este güey Cuando venían Esas personas En vez de decir Vamos todos A convivir con ellos Este güey Se sordeaba Se sordeaba Carnal ¿Y tú ¿Cómo lo veías eso? Por una parte Trataba de que No afectara Pero por otro lado Si te agüita Imagínate Simón Venía la Adrián El carnal Y este güey Se sordeaba Si me entiendo Entonces Llega la Adrián Para acá Y el Enrique Le dice que yo Tengo un corrido Que esto me nota La Adrián Lo escucha Le gusta Y empezamos A grabarlo Empezamos a grabarlo Nos vamos a Whatsapp A grabarlo Empezamos a meter La producción Se le hace video Pum A la verga Reventó Tomen nota ¿Qué tanto tardó En reventar Ese rol? La neta Como si acaso Como un mes Como un mes Dos meses Este Se graba Tomen nota Este Revienta Y empezamos A hacer trámites Carnal Para lo de la visa Y eso Ajá Y en lo que nosotros Hacíamos los trámites Aquí Adriel Favela Gozando de las mieles Del éxito Por todo Estados Unidos Carnal Simón Si nosotros Hubiéramos pasado En el tiempo En el que nos tocaba Hubiéramos sido Unos nuevos Ilegales Carnal Hubiéramos sido Unos H100 Hubiéramos sido ¿Quién te gusta? Que igual pegó Y pasó Algo así Carnal La neta Si nosotros Hubiéramos pasado En ese tiempo Hasta hubieran generado La misma compañía Hubiera generado Hasta más feria Todavía No sé qué se debe A la neta A nosotros nos dijeron Que siempre faltaba Algo en el papeleo Mas no estoy seguro Que fue en realidad Lo que Lo que faltó O lo que estaba mal Entonces Pasa el tiempo Pasa el tiempo Grabamos otro dueto Y Pasa el tiempo Empezamos a perder fuerza Carnal La rola de Azul Se mira ¿Esa quién la escribe? Esa creo que Es de Adriel Favela No estoy seguro Pero Creo que es de Adriel Esa la grabamos A dueto con él Si la grabamos A dueto Haz de cuenta Que empezamos No a caer Sino que Como que necesitamos Generar más Contenido Si hubiera estado En tus manos ¿Qué hubieras hecho? Hubiera dirigido La obra carnal ¿De qué manera? ¿De qué manera? Innovar Sacar más canciones Más corridos Incluso tomar en cuenta A compositores nuevos Que tienen Hay veces que Hay morros Que tienen más talento Que uno Y nadie los toma en cuenta O simplemente No sé Como que Les falta apoyo O no sé Es como todo Como cuando tú empezaste Decías Es que si alguien me escucha Pero pues llegó el momento Sí mon ¿Llegó el momento? ¿O tú te lo buscaste? Yo creo que es un balance Carnal Ok Es un balance Porque yo soy mucho Yo creo mucho En eso del chispazo De que cuando Cuando se hace un grupo Empieza de que Todo el mundo Empieza a hablar de ellos Empieza a buscarlos Vamos a escucharlos A ver qué pedo Y ese es el chispazo Que uno tiene que aprovechar Ok Pasa ese chispazo Ya como que Ya no te toman atención Son esos ¿Sí me entiendes? Sí, sí Tiene uno que aprovechar Ese chispazo Y en ese chispazo No hay dos chispazos ¿Mande? No hay dos chispazos Si te lo buscas Sí carnal Ok Yo pienso que si buscas Si le escalas El que busca Encuentra Todo el tiempo Y yo pienso que si buscas Ese segundo chispazo O tercer chispazo El chiste es No aflojarle nunca Llega el punto En el que ya no nos sentimos A gusto carnal Con gerencia Entonces Por Por la carta de liberación Nos pedían Nos pedían una feria Millón estamos hablando Estamos hablando No recuerdo La cifra exacta Creo que 150 mil dólares Ok Más o menos Aproximadamente No sé No estoy seguro El caso wey Es que Llega del récord Llega del récord Si nos ofrece Entrar a su compañía Se hace cargo De la deuda Carnal Lo paga la deuda Pero tenemos Esa deuda Con del récord Ahora Si me entiendo Si nomas Traspasó la deuda Pero en cuanto Firmamos con del wey Pum a la verga Estados Unidos Wey Giras Giras con Lenin wey Abriéndole a Lenin wey Abriéndole a Gerardo wey Abriéndole a A muchos A muchos artistas carnal Y anduvimos por un chingo De partes Premios Muy adentro wey Estados Unidos wey La verga Washington wey Chingo Fuimos hasta Miami carnal Ahorita que mencionan Los premios Tome nota Estuvo nominada wey A Colaboración del año Creo O revelación del año No estoy seguro carnal Pero estábamos Nominados Con artistas Muchísimos más grandes Que nosotros Obviamente carnal Yo sabía que no íbamos a ganar Pero con el simple hecho De estar nominado wey No sé cómo No sé cómo está el pedo Creo que te compran el boleto wey No estoy seguro Si te compran el boleto Pero igual La nominación Ahí estaba Si 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 Y la Y la rola que estaba nominada Pues fue Tome nota wey De hecho si tú buscas Videos wey De esos premios wey Cuando se Enfoca la cámara Así el público Salen los tres sombrerillos Wey Están todos wey Y un chingo de actrices wey Actores wey Un chingo de gente wey Jesse Joy carnal Rey wey Este Residente Nicky Jam wey No sé si estaba Residente wey Prince Royce carnal Un chingo de raza wey ¿Cómo controlaste tus emociones? La neta wey Siempre he sido una persona Que ha tratado de controlar Más chingo Sus impulsos wey Sus emociones Pero por dentro Una revolución hermano Más chingas Haz de cuenta wey Que tocó ir a esos premios Miami wey Te asomabas wey Por el balcón del hotel A la verga wey Miami wey Aquí se grabó Tony Montana Y la verga Sí wey De hecho Creo que Nos subimos a un Uber carnal Y el Uber nos venía diciendo No que este Aquí fue donde se grabó Una película de Tony Montana Allá a lo lejos Y todo ese pedo Oye wey De venir de No por menospreciar Pero venir del Ignacio Allende ¿No? Son de ustedes Sí carnal Yo ahí nací y crecí Y después decir Verga donde estoy wey Estoy en Miami Sí wey Mucha gente De hecho a mí a veces Me saca de onda wey Que mucha gente Te quiere hacer menos Viven con la mamá carnal wey Todavía wey Viven con la mamá wey Y te quieren hacer menos wey ¿Sí me entiendes? Sí 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 Te quieren hacer sentir menos Ya nomás por cambiarse Bien wey O vestirse Caro wey Quiero aclarar algo O sea no quiero decir Que la gente que vive En la Ignacio Allende Es jodida No 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 un saludo para todos Ajá un saludo para la Ignacio Allende Pero siento que tú Si nos transformamos Nos trasladamos A cuando tú eras morrillo Todos esos Esos sueños Que empezaste a vivir Los veías lejos Y llegaron pues Me explico Estar en una premiación Con artistas de esa talla Wey Estar en Miami Cabrón Y lo más cabrón wey Es cuando te llegas Sin pedirlo wey Ajá Eso es lo más cabrón wey Y lo más perro Que uno puede sentir Pues no lo pides Pero lo provocas ¿No wey? De cierta forma De cierta forma sí Ahí entra lo que viene De acción y reacción Ajá Sí 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 Todas las reacciones Que Toda acción Te dé la vida Tiene su reacción Sí 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 Me invitan unos premios Los premios Sisa Que también por la misma rola Ahí wey Pedro Rivera wey Este Conocí a Pepe Garza wey Incluso wey Pepe Garza era el que me traía Pa' allá wey Me traía pa' acá wey Vente mi chino pa' acá Un chingo de gente wey Un chingo de gente De hecho están las fotos Si googleas wey Están las fotos ahí Pones Jesús Carrillo SISAC 2017 Y ahí están las fotos Con todos los artistas wey Chingo Después de eso wey Yo empiezo a sentir Como recelo carnal En el grupo wey Empiezo a sentirlos ya bien En cuanto a Carrilla wey Más pesados que nunca wey Tú sabes que la Carrilla Siempre va a estar Donde sea wey Sí sí Pero los empecé Los empecé a sentir Más pesados que nunca carnal ¿Sí me entiendes? Más indirectosos wey Más Más tirriosos carnal wey Los empecé a sentir wey Pero igual yo decía Que aguantar la verga Es parte de Sí pues parte de Si no lo sobrellevas Vales verga Por la neta Si te dejas ir Por las tirrias Te debilitas wey Sí tratabas de controlar Ese plebe Sí claro wey Me trataba Y ahora me viene Más que nada Con los plebes wey Este Haz de cuenta wey Que Pues desde los premios wey Empecé a sentir yo Ese resalito carnal Incluso wey Una vez Yo estaba leyendo Un libro de un cantautor wey Yo admiro Machini Ese cantautor wey Es José Madero wey Ex vocalista de Panda wey Ok Este wey En una En una parte de su libro wey Menciona wey Las funciones De los managers wey De los managers De los De los publicistas wey Las funciones de De lo que hay Detrás de un crew wey De De un grupo De una banda wey Ok Entonces yo empiezo a leer Ciertas cosas wey Que no me cuadran wey Que pasaban en nuestro Ah empezaste a relacionar wey Sí mo Empecé a relacionar cosas wey Y no me cuadraban wey Entonces En ese momento Se me prende el foco wey Hago un grupo con los plebes wey Ya privado wey Y les digo carnales wey Así asiste el pedo wey Este Yo noto wey Que nos hace falta ir A eventos de la radio wey Nos hace falta ir a eventos Masivos Donde nos conozca más gente wey Podemos ir a A Incluso a A estar Haciendo fechas nosotros solos Ya carnal wey Y Y yo noto que nuestro manager wey O sea Si me entiendes Ajá No hace eso wey Incluso Varias veces wey Yo le dije Me animaba wey Porque A veces sentía como Cierto miedo carnal wey Yo de acercarme wey A Danilo Y decirle las cosas wey Ajá Y este Me animaba compa Me armaba poquillo de valor Y le decía oiga Porque no nos mete a tal A tal parte A tal fecha Porque no nos busca esto No nos busca el otro No pues la neta Yo tengo mi rollo aparte Como diciendo que él ganaba aparte Por sus composiciones Porque él tenía su rollo aparte Que eso lo podíamos hacer nosotros Cuando claramente está wey Que el manager Trabaja para el grupo wey Sí claro No el grupo trabaja Para el manager wey Me entiende Independientemente De que contactos tenga Ese manager wey El manager Trabaja para ti wey Este manager Que nosotros teníamos wey Ganaba el 10% Absolutamente Todo wey Y a mi no se me hacía justo wey Que ganara El 10% wey Por Por tan poquita función wey Me entiende Ok 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 Sí 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 Claro Era tu perspectiva pues De ver las cosas Sí pero Como te digo No quería confirmarlo wey Ok O No quería Sí confirmarlo Decirlo con certeza Hasta que yo viera algo Algo que me dijera Sí que me dijera Así es el rollo Y sí carnal wey Cuando me di cuenta yo De esas cosas wey Me di cuenta yo De esas cosas wey Fue cuando Se me prende el foco wey Porque a mi se me olvidan Enverguirse las cosas Después de leer el libro Sí wey Después de leer el libro Ataste cabo Acabos Fierro Le dije carnal Le deshaciste el pedo Carnal al día siguiente Ya le habían dicho todo wey Y ya sentía también a Danilo Como Tierrioso wey Ajá Y por eso fue que De ahí carnal Tratamos de sobrellevar las cosas wey De tomarlo ya como negocio Como un trabajo Como un ingreso Ya lo miraba yo así carnal Ahí fue cuando Porque Enrique lo comenta Pues ahí fue cuando Tú bloqueaste a los plebes O eso ya era de antes Mira wey Yo a los plebes wey Los tenía bloqueados Porque Tú sabes wey Que hay personas wey Que nomás están viendo Que es lo que haces carnal Ajá Para poder decir Ah eso está bien Eso está mal wey Entonces yo por salud Por salud mental wey De uno wey Para sentirme a gusto Y tranquilo wey Yo decido que no vean Mi vida personal wey ¿Me entiendes? Que eso se respeta No wey La neta Porque yo mi Instagram wey Lo tengo Subo cosas Más personales Pues que otras cosas ¿Si me entiendes? No es como Un Instagram De un artista wey Que pone un flyer Que pone esto Que pone lo otro Mi Instagram siempre ha sido personal wey ¿Si me entiendes? Si 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 claro wey Como tu personalidad Pues o sea Hay algo que dices Hermético wey Exactamente wey Esto es mío Pero wey Mira hay muchas personas Por ejemplo Cuando hay un líder wey En un grupo wey Ese líder wey Muchas veces Tóxicamente wey Quiere ver todo lo que haces En tus estados carnal wey En tu Que lograste wey Que hiciste Entonces yo por esas razones wey No quería que se enterara Porque tu sabes wey Que cuando te va bien wey Despiertan los muertos a la verga Te va bien carnal El mudo empieza a hablar wey El sordo a ir wey Y el ciego a ver carnal ¿Si me entiendes? Totalmente Entonces wey Yo siempre Estuve consciente de eso wey Estaba poquillo verde Para manejarlo wey Pero Siempre Siempre Tu sientes carnal Las malas vibras carnal Se sienten Se sienten en el cuerpo carnal En el ambiente se sienten wey De volada wey Entonces Era lo que yo sentía wey Pero yo decía Verga Hay que ser fuerte Y para adelante wey Oye wey Consideras Consideras tu wey Y honestamente wey Pues para eso estamos También de cierta manera Pues que tu Tu des tu punto de vista wey Consideras que fue responsabilidad Compartida wey Compartida en el aspecto Danilo Enrique y Gusano Y Chino Porque esa madre Evidentemente se partió en dos pues Tu eras una parte Y estos wey En otra parte Consideras que Fue responsabilidad compartida O O que crees que pasó wey Mira carnal wey Yo nunca me consideré Un líder wey Ajá Nunca me consideré yo Alguien que digas tú Yo mando carnal O yo Yo quiero esto Yo quiero ir No querías tomar la batuta tú pues Si simplemente yo demostraba con hechos carnal Haciendo las cosas bien Tu sabes que Es como un salón de clases carnal A nivel escala pues La vida Yo más o menos así la veo Siempre está wey El que hace la tarea wey Siempre está wey El que está copiándote wey El que está copiándote lo que haces wey El desmadroso El chistoso Si wey Siempre está el desmadroso wey Siempre está el que dice Ey pásate la tarea carnal Y va ahí Va con el maestro wey Y le dice Ya terminé Y tu todavía Si me entiendes Si si Y tu cual eras ahí Yo siento wey Que era como El que siempre hacía la tarea El que Está al 100 en el salón wey Pero afuera Desmadroso pues Si me entiendes wey Si cuando había chamba Era chamba De hecho carnal wey Se admiraban mucho porque De vez en cuando yo me echaba un cigarrito carnal Yo Pues yo fumaba wey Yo tenía Ya Yo ahorita ya no La neta carnal Ya tengo como unos 2-3 años wey Que Nacho wey ¿Pasó algo o No Simplemente Decisión mía wey Aparte Se me hace Que Estás más centrado carnal En la chamba wey Cuando dejas de Si wey Estás más centrado En las cosas productivas wey Si te va afectando wey Gradualmente si te va afectando wey Pero se me hace Como te explico Te afecta en el área productiva wey Ok Te hace como más Un poco más sedentario wey Te hace más Entonces yo Por eso preferí Mejor Ah pues Vamos a hacer una pausa En ese rollo Y vamos a dedicarnos a A ser más productivo Órale Pues mira wey Siempre lo he dicho wey Por algo pasan las cosas wey Tú ahorita no estás en esa agrupación De este No sé cómo te sientes wey No sé cómo Dijiste al principio Que Que si te afectó emocionalmente Moralmente Te desmoralizaste wey No sé cómo Sobrellevaste Esas emociones wey Considero que Verga wey Debió haber sido muy duro Para ti wey De este No sé wey Algo Algún consejo Que quieras darnos wey Cómo sobrellevaste Esas emociones Yo trato de hacer mucho hincapié wey En los temas psicológicos Incluso Me estoy tratando yo wey Porque ahorita Esa enfermedad está Se podría decir wey Vulgarmente está de moda No wey La neta Hay muchos jóvenes ¿Tú cuántos años tienes carnal? Yo tengo 27 carnal 27 Yo tengo 28 Somos de la edad wey Pero antes no se veía Tanto esto wey Porque antes era Más Como dices tú Carrilla Y la aguantábamos Y pa Y ahorita ya no wey Es que la salud mental carnal Es Es importantísimo wey Es importantísimo Estar bien mentalmente wey Estar bien contigo mismo wey Para estar bien con los demás carnal Muchas Muchas personas No se dan cuenta wey Porque Están enfocadas en otras cosas Pero realmente Cuando quieres ser real wey Cuando tú quieres ser Una persona Auténtica wey Es cuando te das cuenta wey Que tan mal estás wey Si 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 ¿Cuáles son tus Tus Se podría decir En donde tienes fijada Ahorita la mira tú wey O sea Hacia donde vas pues Por ahorita carnal Yo estoy tratando de componer Como te explico Mis canciones wey Mi estilo de canciones wey De hecho Ya faltan como uno o dos días Para que salga la canción Todo el mundo wey Todo el mundo habla De que Desde su punto de vista Todo el mundo quiere hablar wey Aunque no te conozca wey Desde su punto de vista wey Este hay veces que A las personas buenas Que son buenas de más wey Las usan wey Pero se quejan wey Cuando eres un lobo Pues me entiendes De eso habla la rola wey Se llama todo el mundo wey Y de hecho En la portada Del sencillo wey Es lo que te digo Pues trato de hacer Todo conceptual wey Que tenga un concepto carnal En la portada del sencillo Está la carta del mundo wey Del tarot wey De ver Y Y pues Está la mano Pues ahí tiene que el dinero wey Ahí la traes Ahorita me la enseñas Si si Ahorita te la enseño si quieres wey Oye wey Con quien la vas a sacar esa Tu estás ahorita como solista Entonces Como solista Por ahorita Si he buscado La neta He buscado elementos Para hacer Esa es otra carnal Yo wey Después de los del arroyo Busque elementos wey Para hacer un proyecto wey Busque elementos wey Pero yo lo sentía como Como a mi edad wey O O le preguntaban a camarada A mi wey No es así wey No es Caimán wey No es esto wey No es el otro wey Incluso wey Me tocó ir a Michoacán Con Jesús Ojeda wey Y no pudo tocar El Mi compa el de la tuba No pudo tocar Pero fue hacer acto de presencia Pues le tocó Tocar a otro A otro A otro artista Pues que toca la tuba A Jesús no Se llama Jesús también Sí Un saludo para mi compa también Este Y ese tuber wey Que fue Reemplazando a mi compa wey Pues al principio Lo sentía yo bien Bien serio carnal Bien así wey Hasta que Salió a la plática wey Los plebes wey ¿Qué pasó con los plebes wey? Fue donde ya le solté Todo wey Y me dijo wey Carnal wey ¿Quieres que te diga una cosa? Eso me dijo Esos plebes wey Me hablaron Pestes wey Así wey Con este acento wey Con este estilo de decir las cosas La neta Una disculpa si lo comprometo Mi compa Pero pues Es la neta Carnal wey Estos weyes hablaron Pestes wey De ti wey Pero lo que son Pestes wey Me dijeron esto El otro wey Que era bien así wey Que bien asá wey Y ya pues Fue cuando le dije todo Pues la neta carnal Así estuvo el pedo wey Diste tu versión Si la neta wey Y tu como tomas esa madre Cuando te dicen Que dicen eso de ti wey Por una parte Una parte de mi wey Los mil demonios carnal Los mil demonios Pero por otro lado wey Trato de Pues de apaciguarlo De tenerlo tranquilo Regularmente así eres wey O sea Si te pasa Vamos a suponer wey Si te pasa No sé wey Vas que en la calle Te tropiezas Le ves el lado bueno a eso Yo soy wey De los que Algo te quiere decir eso Pues me entiendes wey Si 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 Por algo Si por algo pasó eso carnal Ok ok Por algo Si yo soy bien así carnal De que la vida Te está dando mensajes A través de las cosas Si fíjate yo también wey O sea Si yo me tropiezo wey Yo digo Porque a ver Porque me tropecé wey Ah es que venía con el teléfono No seas pendejo Entonces caminas sin el teléfono Si wey Porque si vuelves a caminar Con el teléfono Te va a volver a O sea ya no te va a tropezar Nomás Y te va a caer Y te va a doblar un dedo Un pie Si algo wey Algo te está diciendo Pues a través de Entonces También supe Te vi en fotos wey Con Jesús Ojeda wey Con Jesús Ojeda wey Al chingazo wey Todo estuvo bien perro wey También Pues Jesús Ojeda Siempre ha sido Una persona que ha admirado De bien pequeño wey Desde bien morro Pues ahí cerca de la casa Pues también vive su familia Pues sí Y siempre he escuchado Su música carnal Siempre He admirado Tanto Jesús Ojeda Como los otros integrantes Pues siempre Han sido para mi Pues un ejemplo Incluso Han dicho que hasta Mi voz se parece un poco Pues como no La neta pues crecí Escuchándolo Pues crecí Oyéndolo Eso te voy a preguntar wey ¿Quién admiras musicalmente wey El género que sea? Musicalmente carnal Pues admiro Machina Como te digo pues A Jesús Ojeda wey Admiro Pero admiro Pasado de verga wey A esta persona Que se llama José Madero wey José Madero wey Es el ex vocalista de Panda wey La neta su vida Esta perra wey Si te pones a investigar Sobre el wey Ha sabido manejar Su vida bien perra wey La neta wey Ok Y tú ¿Tú en qué enfocas ahorita Por manejar tu vida En qué lo enfocas wey? Lo enfoco ¿Tienes alguna inspiración O algún Que dices Yo me voy a fijar en esto? Tengo esa inquietud carnal De sacar ese disco Como te digo Conceptual wey Con Con todas esas letras wey ¿A dónde quieres llegar chino wey? ¿A dónde quieres que Que el nombre de Jesús Carrillo llegue wey? Quiero llegar wey Enviar un mensaje wey Consciente wey A las personas wey Ese es tu propósito Ese es mi propósito wey Que las Que las personas Cagasonas wey Que me encinta wey Y que las personas buenas wey No dejen de ser Buenas wey Si me entiendes wey Aunque Aunque el mundo Este hecho una mierda wey Ese es el mensaje Que quiero enviar wey ¿Piensas declararle la guerra A los A los mal A los malvibrosos Y que se den cuenta Pues vulgarmente decirlo Pues Pues no No tanto como declararle la guerra wey Sino que Hacer los que concienticen carnal Ah que Si me entiendes wey Que concienticen wey Que se den cuenta pues Si que se den cuenta pues Que a veces lo que están haciendo Porque Para mi carnal Una cosa es ser Inteligente wey Y otra cosa es ser vivo wey Para mi ser vivo wey Es la persona wey Que Que le vale verga A quien pise carnal Que le vale verga A quien A quien Arremangue en el camino wey Por hacer Por hacer lo que el quiere wey ¿Me entiendes wey? Como el dicho que dice Brilla sin Sin quitarle el brillo Si claro wey Y la persona inteligente wey Es la que Hace estrategias wey Sabe como Como hacer las cosas wey Sin necesitar wey Por así decirlo Chingarse a las personas wey Ese es mi Más o menos Mi punto de vista Si si es tu punto de vista Oye aquí nos llevó un Un mensajito José Madero Es el que se borró Los besos de sus fans Lo criticaron mucho Y dice que Es su fan Si supiste eso o no Si supe carnal Este No Como te explico wey No estoy defendiendo a nadie wey Pero la neta Los medios wey Son muy amarillistas wey Si bastante Los medios son muy amarillistas wey Y como Te pueden Te pueden tomar de un ángulo wey Y decir que estas haciendo esto Pues me entiendes wey Puedes estar así wey Arremangándote el cierre wey Subiéndote el cierre o algo Y te puede captar wey Un amarillista wey Un medio amarillista wey Puedes decir Ah se estaba sacando esa madre Pues Si Estaba orinando en la calle Si pues Si La neta si carnal Mi compa Pues a lo que yo veo Es que se esta limpiando Como el sudor wey Se limpia el sudor carnal Y este ya Y así otra chava Y le da el beso No defiendo a nadie Por la neta Si si No es tu perspectiva wey Y se tiene que respetar Porque es tu punto de vista O sea Pero en si No se le ve la cara De que de cagazón wey O algo así Yo no veo la cara De cagazón Si 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 Yo no soy seguidor De esa persona Tío Pero no sabía Ahorita nos llevo el mensaje Eh Con quien te gustaría Colaborar wey Me gustaría colaborar Con un chingo de gente Carnal wey La neta Hay mucho talento Nuevo wey Este hay mucho talento Nuevo wey Mucho talento Perro wey La neta Hay muchos morros Que vienen bien fuertes Musicalmente wey Ah No se Yo quisiera hacer un llamado Wey a todas esas personas Que me hablaron En algún tiempo Y que no le pude contestar Wey o algo así Que me hablen wey Que se acerquen conmigo wey Te disculpas wey Con esa raza o Sabes wey No me disculpo Porque no lo hice En un mal plan Carnal wey Si me entiendes No lo hice en un mal plan Sino que hay veces que Por ejemplo Cuando estábamos en las compañías wey Desde las 6 de la mañana Hay veces que no comíamos wey Nos traían en putiza No y los mismos músicos Deben de saber En que En que consiste esto Si mon Nos traían en putiza wey De decir Sin desayunar wey Sin comer wey Hay veces que comíamos Hasta la noche wey La neta Entonces quieres hacer un llamado Decías Pues hago un llamado wey A todos los Los nuevos talentos Que quieran hacer algo conmigo wey Que siempre Que A muchos que Que dicen que me admiraron En algún tiempo Aquí estoy carnal La neta Para colaborar Y hacer Hacer creativos Wey Agrupaciones de las que ya está También O También Este No No estoy cerrado pues A lo que A lo que quieran hacer De las agrupaciones Que ya están Con quien te gustaría Chambear wey Sacar un duetito Pues Como Como te explico wey Me gusta machín El estilo de Quien te puedo decir carnal Wey De enigma wey Enigma Está bien perro El estilo de enigma wey Me gusta machín El estilo de Quien te podré decir wey La revancha wey La neta La revancha está bien perro Wey También Son musicazos wey Pues aquí si la plebada Está viendo Pues se vaya en etiqueta En esa raza La neta El sol sale pa' todo wey Te lo dije yo a ti wey Cuando yo te conocía Y cuando yo Yo vi que te empezó a ir bien Yo te mandé un mensaje wey Como dices tú No pudiste contestar A lo mejor en ese momento Y me dio placa Y lo borré Pero el mensaje decía eso Pues o sea Que me daba mucho gusto Que te estaba yendo bien wey Que yo veía Desde morro Te veía que te gustaba esa madre Que le echabas ganas Y pues que chingón Que ya tocaste Las mieles del éxito Las mieles se fueron acabando Pero no dudo En que pueda volver a dar El chispazo ese que dices tú wey Si no carnal Muchas gracias La neta que Pues estoy bien contento wey De estar aquí wey Me siento bien tranquilo wey Porque El El decir esto carnal Es como un alivio wey Es como una piedra wey Que tú traes atrás En la espalda A la verga Lo quiero decir Por qué dicen Terapia esto wey Por qué dicen esto Por qué dicen esto Y yo no puedo decir nada Y se presta wey Porque como dices tú wey La neta No fui muy social Yo wey La neta Siempre fui bien reservado Y se presta Que si decían algo de mí En tal parte wey Yo no tenía oportunidad De desmentirlo wey ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Sí pues es que Verga pues es tu personalidad Pero al final de cuentas wey Tenemos que aprender A tratar distintas personalidades wey Si tú eres así Yo tengo que respetarlo wey ¿Me explico? O sea si te considero mi amigo Sí claro wey O te quiero en mi núcleo Pues te tengo que respetar así Porque así eres wey Ya que si te estás pasando de verga Así te voy a decir Oye chino la neta Te considero mi compa wey Sabes que esas acciones Nomás no me gustan Ah wey pero es que tú Ah bueno Y llegamos a un punto medio Sí se habla wey Y se fluye pues Se fluye Se platica wey Sabes que a mí no me gusta Este pedo wey Y ya no Pues está bien carnal Y es todo wey Lo que le pregunté El Enrique wey ¿Tiene precio wey? ¿Te gustaría volver a A los del Arroyo wey? De este No sé wey Sabes wey A mí no me gustaría Volver wey Porque Yo estoy buscando Trabajar con personas wey Que miren más allá wey De lo que pueden hacer wey Me explico wey Que tengan visión Quiero trabajar con personas wey Que sean positivas wey Que tengan ganas De salir adelante Pues si me entiendes No estar en una zona De confort nada más Ok ok Tú vas para arriba Pues para adelante Sí la neta Sí yo no puedo opinar Sobre los comportamientos De tus compañeros wey De Enrique Que ya estuvo aquí En este espacio Porque realmente Pues no lo conozco Íntimamente la verdad Entonces yo no Yo no podría ir a opinar Pero Vuelvo a lo mismo ¿Podría haber algo Que los junte wey? A tu ver Pues puede Puede haber Yo la neta soy Soy mucho de complacer A la raza wey Por ejemplo Si están en una fiesta O algo wey Y dicen ¿Saben qué? Pues júntense Una rola nomás Jalo wey O sea la neta yo Sí soy Soy rencoroso wey Pero No tanto como para Ah la verga No Para mandar a la verga A la gente Sí para mandar a la verga A la raza Imagínate una girita Por el otro lado wey Que los pinche Va a tocar un magnate Pues a lo mejor Sí carnal Si está muy Muy bueno el precio Ajá Si me dan lo que yo Merezco Porque la neta Pues poca cosa La neta no No me considero Yo wey Tan poca Tan poca cosa wey Ni tan poco talento Ni tan poco ser humano Ah ok Ya ya entendí ¿Por dónde vas? No 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 Tienes razón Y cada quien Se da el O sea tú te das tu valor Y como tú te lo des La gente te lo va a dar Sí sí Si tú te menosprecias La gente te va a menospreciar Claro wey La neta De este Pregunta que siempre hago En todos los podcast ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita Carna los mariscos ¿De quién? ¿De dónde? Pues hay un chingo Wey Ramiro Wey Los olivos Y de los mariscos ¿Qué le sigue? Los mariscos Wey yo soy muy fan Del sushi wey Pero el sushi impanizado Pues el monchoso Sí sí ¿Dónde te lo chingas? Me gusta mucho El del Kento carnal Ah está bien bueno No sé si te puedo decir Marca No pedo wey Está bien monchoso Pues ese Uno que es vieja escuela Pues el factory ¿Quién no le gusta el factory? El factory wey ¿El tochiro te tocó probarlo? Me tocó wey Me tocó el tochiro wey En su tiempo ahorita No lo he probado Pero en su tiempo Estaba bien rico ¿Qué perfume usas wey? Perfume wey Ahorita estoy usando Hugo Boss carnal Ok Azulito La botella azul wey Ande vergués Huele perro Huele perro wey A los que nos están viendo Váyanse Vamos a ir un cortecito Paul Váyan Prepárense No sé Una chelita Una michelada Y vamos a pasar Con el ron De las preguntas Si quieres preguntar En otros podcasts Porque pues en este Evidentemente no se pudo Es mi instagram Yo dejo la cajita De preguntas Les digo el invitado Que va a estar Y ustedes le hacen Las preguntas Que ustedes quieran Desde Al invitado Entonces mi instagram Aquí va a estar apareciendo En pantalla Vayan al instagram Vayan al instagram De compa jesús Y ahorita regresamos Se viene mi compa chino Volvemos Volvemos Del cortecito Salud Provecho A la gente Que está Que está tomando Como se la están pasando Compa chino Como se la está pasando Al millón Bien a gusto Al millonazo Prepárese Porque vamos a armar La segunda parte Comiéndonos unos marisquitos De los que a usted le gusta Vamos a ir a comer unos marisquitos Si le gusta prepararlos Preparamos Pero va a ser algo Más interactivo acá Donde usted vive O en los mariscos Y vamos a hacer otras cositas Ya con musiquita Claro que si Como usted diga Fierro Bueno vamos a la ronda De las preguntas Mira hicieron varias Voy a hacer mucho hincapié En las preguntas Que no se han contestado En el podcast Porque mira Ejemplo La primera pregunta A raíz de que De que O por que dejó La agrupación De los arroyos Si la trae Se escuchaba O sea Que si por que dejaste La agrupación Ya lo contestaste Porque se salió De la agrupación Cártel De los Bad Boys Ya lo mencionamos Carnal La etapa del cártel Esa fue Lo que Dicamos un momento Dice Roberto ¿Quién es ese güey? No lo conozco Pero que se rife Con un saludo Dice Roberto Para la raza Que no te conoce Un saludo carnal La neta No te conozco Yo tampoco Pero un saludo El contexto ¿De quién eres güey? No más Soy Jesús Carrillo Ex vocalista De una agrupación Que se llama Los del Arroyo Que tienen temas como Azul se mira Azul se mira Tome nota Mis relatos Varios Varios Muy buenos La casa invita Muy buenos ¿Cuáles de esos Son tuyos güey? Composiciones tuyas Hay uno que se llama El Parcero Ese lo hice Se llama Coautoría Coautoría Con Danilo Mios Tome nota Mis relatos Y muchos otros Que no se Que no pegaron tanto Pero que fueron parte De discos anteriores El Brian ¿Grabaría corridos De narcos Fuera de la Fuera de Sinaloa? No sé Pues Pues depende carnal Si no tienen Si no tienen Si no tienen broncas Carnal La neta Pues adelante Si no me meten broncas A mi Jalao Se va a escuchar Muy soberbio Esto Bueno ya lo contestaste Dice ¿Qué se siente estar Aquí Aquí en Acá entre nos Con el Oz? Pues la neta Bien a gusto carnal Porque es un Es una dinámica Diferente Este Es más relax El pedo Pues más Una plática más Más tranquila Un gustazo Un gustazo Muchas gracias carnal La neta Eh Porque salió de la agrupación ¿Qué opinas sobre el Oz? ¿Qué planes tiene? Esta buena Corona ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Planes a futuro carnal? Este Mucha música Wey Mucha música propia Wey Este Tengo la Tengo la visión de De Jesús Carrillo Como solista Por un lado Wey Pero Con mis composiciones así Extrañas y raras Como le quieran llamar Wey Y por el otro No dejar el regional Wey Que son los corridos Wey Y la Y la música Pues clásica Aquí de Culichi Yo tengo un punto de vista Wey A veces No sé si a ti te pase A veces Subestimamos ideas Que tenemos Que nos nacen Porque vivimos en una sociedad Que no nos empuja para allá Así decimos No Como voy a sacar Esa idea Que tú Ahorita que dices Idea loca No wey Como voy a sacar Norteño con rock No no Pura verga Es un ejemplo Pero a veces Wey Esas ideas locas Son las que jalan Wey Porque le estás dando A la gente De otro pastel Aquí Es otro tipo de esencia Aquí por decir Hay un pastelote Así de fresa Y a todo el mundo Nos gusta el pastelón De fresa A todos A todos Sale El pastel de fresa Sale Sale Remy Valenzuela Sale Enigma Sale Los Ilegales Ese es el pastel de fresa Pero llega Jesús Carrillo Con un pastel de fresa Pero aparte Le agregó queso Y le agregó chocolate Y lo hace doblemente rico Wey Pero Jesús Wey Tenía miedo Porque decía No wey Pues si el pastel es de fresa ¿Por qué verga Le voy a agregar otra cosa? No se me va a vender De hecho wey Eso que me comentas Hace Las inclinaciones Inquietudes Están ahí Hace un tiempo Empezó Las tonadas raras Si te das cuenta Escuchas tú La casa invita La casa invita Es letra de Danilo Pero la tonada Escúchala Es una parte Que bueno Dice Disfruten el peso De la moneda La temática Del video Es como Tipo el capón Si te das cuenta La tonada Es tritono El tritono Es Es una secuencia No se como explicarlo De tres tonos Que en su tiempo Fue Fue satanizado Decían que era Que era satánico Esa tonalidad Esa posición No se como explicarlo No recuerdo bien Es lo que te decía Estás dándole De probar otra cosa Y va a funcionar O a lo mejor De vergaso No funciona Pero poco a poco Vas a ir acostumbrando Que fue lo que pasó Con Bad Bunny Incluso me ha pasado Carnal Que hago Que hago Rolas Así con tonos Antes Antes me pasaba Más eso Hace un tiempo Que hacía Rolas Así con tonos Extraños Con tonos Oscuros Se puede decir Y pasa el tiempo Y ahí quedan Por lo mismo Porque no gustan O no las toman En cuenta Y al tiempo Ya sale un chavillo Haciendo Corridos de ese tipo Dice A mi se me había ocurrido Pues si Pero no te animaste Subestimaste tu idea Es donde entra Se llama el síndrome Del impostor Que es cuando Tú mismo te subestimas Pues tú mismo Te menosprecias No sabía eso El síndrome Del impostor ¿Dónde lo leíste? Lo he leído En cosas de psicología Filosofía Lees mucho Me gusta mucho Escarbarle La filosofía No soy un experto Pero la psicología Tratas de nutrirte Fierro Dice Esta Adrián Dice ¿Cuál es su mayor sueño En la vida? Saludos desde Guamuchil Mi mayor sueño Carnal Es cantarle a toda la gente Cantarle un vergal de gente En un escenario Hasta el culo ¿Lo regalarías ese? Ese concierto La neta Sí Lo regalarías Si la gente Acepta la música O O acepta al artista Yo lo haría Fueron muy buen detalle De tu parte La neta Sí Fierro Qué bonito Qué bonito sueño Alfredo dice ¿Se arrepiente de algo? No No me arrepiento de nada Siempre He tratado de dar los pasos Bien firmes Y cuidar todo lo que hago Ok Fierro Dice Alfredo Solís Experiencia más chila Formando parte De los del arroyo Yo pienso que fue En Miami Carnal Los premios Fue la experiencia Más pasada Verga Que he tenido en mi vida AP22 Dice ¿Te está yendo bien Como esperabas? Estoy estable Carnal Estoy estable Y bien a gusto La neta Dice Chemanimal Oscar ¿Qué desodorante usas? ¿Y por qué? Uso un desodorante Acabo de comprar un Nivea Que decía Extraolor Rolón A mí no me cae El de barra Ni el de spray No me cae Entonces uso rolón ¿Tú cuál usas? Yo uso Rexona Carnal De spray De aerosol Yo un Nivea De rolón Cheman Ahí está contestado Tu pregunta Dice JRL ¿Cómo se considera Emocionalmente? Emocionalmente Me considero Estable Carnal Sano Sano Estable Fierro Dice ¿Composición Que te haya gustado más? Una de las composiciones Que no me ha gustado Carnal Se llama El brujo Ok Esa rol habla Sobre No sé si te acuerdas Que hace unos años Pasaron la noticia Del pozolero De Tijuana Y este vato Habla Oh perdón Pues ya sabes Qué es lo que hacía Con cuál era su chamba Y todo eso A mí se me ocurre Hacerlo Haciendo Analogía De un brujo Haciendo pósimas Pero con el Como si el pozolero Fuera el brujo Si me entiendes Ya ve que dice Armas Calibre Disparos Hora de la acción Cierta paranoia Empezó la función Pues un brujo Como paranoicón ¿Salió esa Con los del arroyo? Salió con los del arroyo Carnal Y ya pues empieza De ahí para adelante Empieza la analogía Pues de lo que viene siendo El ácido Pues así Dominan las artes Oscuras Es una barrita Es una barrita Ha sido carnal De hecho ahorita que menciona barras También me gusta el rap Me gusta el rap Y me gusta Me gusta aprender Sobre las métricas Carnal Sobre las prosas Y todo eso Te nutre machín Yo también siempre lo he dicho Que usen barras En el regional Está bien verga Está pasadísimo De verga Sí, güey ¿A qué freestyles te gustan, güey? El Proof, güey ¿El Proof? El Proof ¿Dónde es ese acto? Creo que es de la Ciudad de México Ah, ok Nunca lo había escuchado Y sigo el rap El freestyle, güey Nunca lo había escuchado Y pues asesino, carnal, güey Sin duda, güey Es una verga, güey Va, güey Sí, güey ¿Viste la batalla que hizo con ¿Cómo se llama? La morenita La colombiana La maritea Sí la viste, güey Asesino maritea, güey Se pasó de verga Que tiró un verga al de barras Ahí de que Se coció el pan Y que el pan Políticamente Por el partido pan Sí, a huevo, güey Güey, ese vato es un Puto genio, güey El cerebro, güey Esos vatos, güey Imagínate cómo Pero entrena, güey Él dice que entrena, güey Él entrena su mente, pues Y luego me imagino También que se tiene que nutrir De, por ejemplo De películas, güey De series, güey Libros, güey Libros, exactamente, güey Personajes de la historia, güey Porque tiene que Tiene que agarrar de todos lados Es un vato bien culto, güey La neta, sí, güey O sea Se viste con sus Acá, sus ¿Cómo se dice? Hoodies y todo ese pedo, güey Tú lo miras Que no tiene finta, güey Pero tiene un cerebrón, güey Sí, pero pues La portada del libro No es ¿Cómo va a esa manera? El libro no lo juzga Por su portada Sí, a huevo Cuando estaba contra El RC, creo que era Que le dice Ven, Georgie Baja la alcantarilla La referencia, güey Al Sí, porque dice que Un payaso Un payaso no se viste O sea No, que se viste como payaso Y ya le dice Ven, Georgie Baja Es una verga ¿Y qué opinas de Residente, güey? También, güey Es una verga, güey De hecho Personas que admiro Sí, filosóficamente, carnal Pues Residente Cancerbero Cancerbero Güey, a mí me hubiese gustado Ver una tiradera Entre Cancerbero y Residente Cancerbero, güey A la verga, güey Pues sí, carnal De ellos aprendo todo eso De que hay que ocultar Mensajes sobre las Sobre las rolas, güey Ok ¿En tome nota Hay algo oculto ahí? En tome nota La neta, no, carnal, güey Mucha, mucha gente Piensa que dice algo, güey Que por la palabra pasivo Lamentablemente, carnal Ahora que se vino Todo esto de la ola De Pues del colectivo No tengo nada en contra De ellos, carnal La neta Mi respeto para todos Pues, este Los aceptamos Un abrazo a todos La neta, pero ¿Pero cuál, güey? No entendí Este Hablo de lo del De la palabra pasivo, güey Ah, güey Ya ves que El colectivo lo adopta Con un concepto Esa palabra, güey Sí, sí, sí Cuando hay muchas cosas Hay bajos pasivos, güey Ah, güey Pasivos y activos, güey Hay muchas cosas En las que se puede aplicar Sí, sí, sí Pero, o sea Llega lo del colectivo, carnal Y Como que se apropia De De esas De algunas palabras, güey De algunos conceptos ¿Sí me entiendes? Como te digo Pues no tengo nada en contra de ellos Al contrario, pues Qué chido, güey Que están Están encontrando su lugar Pero Siento que sí se apropiaron, güey De ciertas De ciertas cosas Ciertos Conceptos Conceptos Y Y esa rola, güey Se prestó, pues A que me echaran carrilla Por ese lado, güey ¿Me entiendes, güey? Pero Si uno está bien, carnal Sí La neta que sí Te digo Me da mucho gusto Tenerte aquí, güey Yo siempre les digo A todos los músicos, güey Morrillos Hay muchos morrillos Que van empezando Lo tocamos A lo largo de la entrevista Hay muchos morrillos Que van empezando, güey Muchos morrillos Que tienen inquietud Por tocar un instrumento, güey Pero más que nada Morrillos que componen, güey ¿Estás aceptando rolas, güey? ¿Dónde te las pueden mandar? Si es el caso Correo, carnal Este Tengo un correo Es Aux Como auxiliar Pero Aux Jesús Carrillo Simplemente Lo vamos a dejar aquí abajo Lo vamos a escribir aquí abajo Para que Compositores nuevos, güey Claro que sí, carnal Te hagan Te digo Si estás aceptando, ¿no? No, claro, güey Este De hecho Me dedico Una parte del día Al Al correo Y a las redes Ah, ok Ok Ahí te pueden mandar Composiciones Y Pues ya tú Te pones en Jalaos ¿Algún consejo Que le quieres dar A esos morrillos, güey? O sea ¿A los cuántos años Empezaste tú, güey? Yo empecé a los 15 14, 15, güey ¿Qué consejo le das Al Jesús de 14, güey? Ahorita que sabes Todo lo que sabes Que antes Esos 14 no sabías Le diría, güey Que Sea celoso Con sus creaciones, güey Que Se ponga trucha Con los managers, güey Con Y con todo Todo En lo que tiene que ver Con las industrias, güey Ok Eso le diría Eso le diría, carnal Fierro ¿Y a los morrillos Qué les Qué les quieres Aconsejar? Que le echen Un vergal de ganas, güey Que no No dejen lo que hacen, güey Que no dejen Que menosprecien Su Su trabajo O su talento, güey Fierro Ahí está, plebias No se desilusionen El tiempo La chispa Como dice Jesús Llega cuando tiene que llegar Nomás no dejes De perseguir esa chispita Y va a llegar Y tiene que llegar A veces a uno Nos toma Muy poco tiempo Otro nos toma Más tiempo Pero de que llega Llega, viejo Pórtense bien, plebias Jesús Viejo Un gustazo La neta, viejo Me da mucho gusto verte Que estés bien, güey Tenía mucho sin saber de ti, güey Te des muy bien, güey Y pues a seguirle echando ganas, güey Música nueva, güey Que traigas Música nueva Este Te comenté hace rato Tengo en puerta Un sencillo nuevo Que se llama Todo el mundo Ya expliqué De que habla más o menos ¿Cuándo sale? Sale Ya faltan como dos días, carnal Para cuando sale este podcast Ya salió la rola Para cuando salga este podcast Sale el otro miércoles Ya está saliendo la rola Ya está en plataformas digitales Entonces ¿Qué me puedes decir de ellos? Este No, pues que Espérenlo y Consúmanlo Y les va a gustar La neta, el mensaje está bien pasado, verga Ya está Se viene como solista mi compa Jesús Jalaos Fierro Entonces Jesús Pues esto fue todo Muchas gracias, güey Muchas gracias a ti, viejo Y recuerda que esto fue Acá entre nos Música 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 Música